¡Hola chicos! ¿Cómo están? Bueno, pues ¿qué creen? Ya terminó mis clases, pero ¿qué creen? En las clases del día de hoy, hay muchas personas que me preguntaron sobre mi canal de YouTube porque yo tengo un amigo de, bueno, de grupo, nos ponen en grupos en español y mi compañero pues le conté y no puedo decir el nombre de mi compañero, pero puedo decir sus iniciales porque es como, o sea, propiedad de él su nombre y les contaré un poco más sobre el gatito Empieza con M y termina con Empieza con M y termina con O Y pues, el gatito sobre el gatito Le preguntamos a un señor de mi escuela No puedo decir el nombre de mi escuela Que él es el que adopta gatos de la escuela Así que van a la escuela y se pierden Él los adopta Y le preguntamos a él si tenía gatitos Y pues mi mamá se va a comunicar con la esposa de ese señor para que nos dé el gatito Pero va a ser chiquito Y no sé cuándo nos llegue Tal vez hoy o mañana O pasado mañana Y estoy súper contenta Y voy a cambiar el nombre De este, cuando nos llegue el gatito Obviamente Voy a cambiar el nombre de este canal Sí, así que Creo que ahorita voy a ver Cómo se puede llamar el siguiente canal Pero voy a hacer otro video Para decirles Cómo se va a llamar el canal Para que ustedes lo puedan buscar ¿Ok? Y voy a cambiar también la foto de perfil A la de Pizca, Puca y el gatito Porque ahora el canal va a ser de los tres De los tres Y estoy muy súper feliz Pero ellas no lo saben Ellas aún no lo saben Y Wow Va a ser una sorpresa para mí O sea, yo ya sé que voy a tener un gatito Pero no voy a saber cómo es Pero para ellas Sí es toda, toda una sorpresa Así que no sé cómo reaccionen Porque Bueno, es que ellas dos Ya han estado con gatos Y se llevan súper bien con los gatos Pero no sé cómo se lleven Toda la vida Con el gato Así que pues este video Solo era para avisarles Más o menos cómo Y pues Bye Recuerden Suscribirse Darle like Activar la campanita de notificaciones Para que cada vez que suba un nuevo video Les llegue la notificación Y pues Bye Bye